Desde que Tequila empezó su primera estación, hasta este año 2019 hubo una persona que fue la encargada de llevar este grupo, al grupo Tequila, a lo más alto. Este año se tuvo que bajar del escenario por culpa de un problema que tiene la rodilla, se está intentando recuperar, así que por Dios, la conocéis todos, se llama Marga y la recibimos con aplauso Marga. La gente nos pedía que esta noche, por Dios, que viniese Marga, hiciésemos la canción de la Santina de Comadonca. Ya no está el repertorio, pero esta noche en el corredero lo hacemos. Bien, preparaos, ahí hay Isidra, podéis echar un colín, no sé, pero soy pequeño, echar un colín, sí, para ir calentando. Para calentar la garganta, tampoco lleva mucho, vale, ahí está, cuidado. Sacad los móviles y etiquetáis a Marga, que le va a hacer mucha ilusión, Marga y etiquetáis también al grupo Tequila, vale, que la gente le presta verdad ahí en el escenario. Te radio, va a hacer un chaval aquí, ya no lo heito, ¿qué tenéis prisa? No, 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 Dios, ¿qué tal? Gracias. Estoy en medio paso, cuidado. Ya no soy yo lo que meiquivo yo aquí, a ver qué bueno, a ver qué bueno. a ver quién canta el segundo pase el segundo pase a ver si soy capaz de subir con la frase que cante quiero respuesta, cante una frase en el público como loco vamos allá adiós 34 su primera agonión la última la última la última es difícil si me sabe bien que sea el grito más grande de toda la noche el grito más grande no os pasa que cuando queréis cantar tenéis que agárrate ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!